Y ya, damas y caballeros, que mis baby Johnny obligao, imperio nasa. Mi nene escucha pop, rock y balada, una nena fina, buena y educada, pero si la ve que se suelta de la nada, fue porque escuchó, fue porque, fue porque escuchó un perreo salvaje, de esos que le sube el traje, de esos que le gustan y que le encantan pa' que hasta abajo baje, en el sistema corre Mari, un shotty naughty, mi mami ese bari, se está rompiendo el bari, en el medio de la pista, una solcita, se menea y no hay quien la resista, en el sistema corre Mari, un shotty naughty, mi mami ese bari, se está rompiendo el bari, en el medio de la pista, una solcita, se menea y no hay quien la resista. Ella me cae bien, fronteo y gasto los billetes cien, compro botellas pa' nosotros y su amiga también, mi socio Mati me bajó una L de Mafu, y seguimos vacilando en la disco bebiendo, dice que es rockera, que no sale ni pa' la acera, una chica de su casa nunca ha sido callejera, pero cuando sale pa' la disco, ella se transforma, le gustan los tipos malos con tiki y la guillaera, bueno, entonces pa' todo eso cualifico, siempre ando con la forry, un combo de cien típicos, nosotros controlamos mami, haz lo que tú quieras, y aquel que no fuma ni beba, se queda afuera. Se más corre mari, un shotty nori, y mami ese bari, se está rompiendo el bari, en el medio de la pista, una solcita, se menea y no hay quien la resista. Se más corre mari, un shotty nori, y mami ese bari, se está rompiendo el bari, en el medio de la pista, una solcita, se menea y no hay quien la resista. Te gustó la movie, ando con la bautista le chubí, quemando, prende y vacila, nunca le subí. Einstein, ella está viajando en un molan y ya, se dio dos cachas y por poco se hace un dubí. Excuse me, mami, you look so pretty, tiene los ojos en mis colores como un arcohíl. Disculpa, si te miro el booty, te dije tú y yo me clamo como Mac Flurry. Ella sabe que es lo que es, le di media vuelta y la agarré, le puse mi mano en la cintura y la coloqué. Al frente de mí y sin tu polestruje, homi, ya tú sabes cómo es que es. Mi nena escucha pop, rock y balada, una nena fina, buena y educada, pero si la ve que se suelta de la nada. Fue porque escuchó, fue porque escuchó un terreo salvaje. De esos que le sube el traje, de esos que le gustan y que le encantan pa' que hasta abajo baje. Mucho dinero y hasta que hasta abajo baje. Estamos corriendo, Mari, para que hasta abajo baje. Están rompiendo el pari, en medio de la pista, una solcita. Para que hasta abajo baje. En el sistema corre Mari, un shotty naughty y mami ese bari que está rompiendo el pari. En el medio de la pista, una solcita se menea y no hay quien la resista. Musicólogos y menex, los de la NASA, el Cartel Records, homi, tu sabes papi, mutación global, it's coming. Estamos muy fuertes, no hay liga. Superio NASA, maná.